Según el análisis que hace el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el promedio de la tasa de reproductividad de COVID-19 incrementó en la zona sur del país. Eso quiere decir que en este momento hay más posibilidades de contagio. El incremento se da más en las últimas semanas. Veamos aquí este análisis. Pérez de León en la semana 24 tenía una tasa que alcanzaba el 0.78%. Incrementó a la semana 31 a 1.29% y a la semana 32 que se mantiene en 1.39%. Buenos Aires estaba en 0.99%, pasó a 1.52% y en la 32 está en 1.35%. El Cantón de Osa en la semana 24 la tasa era de 1.06%, a la semana 31 0.86% y a la 32 1.26%. Golfito registraba en la semana 24 una tasa de 1.14%, bajó a la semana 31 0.89% y volvió a incrementar en la semana 32 a 1.14%. Cotobrus 0.63% era la tasa en la semana 24, incrementó significativamente la semana 31, estamos hablando de 1.31% y bajó levemente en la semana 32 a 1.29%. Corredores en la semana 24 tenía una tasa de reproductividad de 1.06%, pasó a la semana 31 en 1.08% y bajó un poco en la semana 32 a 1.04%. Según el informe, el comportamiento de la tasa de reproductividad a nivel de los cantones se puede apreciar el impacto que han tenido en los cuales se detectó la variable delta, la cual ha sido importante. En la zona sur hay dos cantones que la reportaron. Pérez de León en la semana 24 reportaba una tasa de reproductividad de 0.78% e incrementó significativamente a la semana 32 a 1.39%. Y Corredores pasó de la semana 24 de 1.06% bajó levemente a 1.04%. Tras este reporte, piden no bajar la guardia y continuar con el cumplimiento de los diferentes protocolos.